¿Qué raro yo gente de YouTube? En el video anterior les había comentado que si querían aprender un truquillo de magia que lo pusieran en los comentarios Lo cual ustedes dijeron que sí Así que para este episodio de CheatTV les voy a enseñar un truquillo de magia con cartas Donde ustedes van a poder adivinar la carta que sus amigos escogieron mágicamente como Así que vamos a verlo Primero que nada, tienen que conseguir unas cartas No importa la marca, ni el material, ni nada de nada de las cartas De hecho hasta no importa si están completas o incompletas Aún así va a funcionar el truquillo En segundo, este es uno de los métodos principales o básicos que uno va a aprender cuando Quiere aprender truquillos de magia con cartas De hecho si quieren saber más del truquillo o saber cómo se llama Este método se llama Key Card En inglés El Key Card es un método donde uno va a encontrar la carta de la otra persona Por medio de una carta que va a funcionar como una pista Así que si ya consiguen sus cartas, vamos a aprender cómo se hace Como les dije anteriormente, este truquillo va a funcionar por medio de una carta que va a servir como una pista ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que ustedes se deben de aprender la última carta de la baraja ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de tres truquillos que les voy a enseñar Y el primero es este Van a agarrar la baraja, la van a rebrujar Y bla 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 como sea Pero en la noción de que yo las estoy acomodando y poniéndolas bonito Yo ya vi que la carta que está al final es el 6 de espadas Yo volví Vamos a hacerlo de nuevo Van a agarrar las cartas, las van a rebrujar Bla 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 Y cuando las estoy acomodando bonito Ya vi que la última carta es el rey de diamantes Obviamente no lo tienen que hacer tan obvio, ¿verdad? Así de que Pero desde este punto de vista y así de reojo ya se ve cuál es la última carta La segunda manera es igual que la primera Pero le van a dar las cartas a otra persona Ellos la pueden rebrujar, hacen lo que ellos quieran Bla 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 Ya nomás le piden que pongan las cartas en la mesa Ustedes las van a agarrar de nuevo Para acomodarlas disque bien y más bonito Las ponen de nuevo en la mesa Y obviamente ya vi que de reojo la última carta es el 9 de trébol Ahí pueden ver La tercera todavía está más fácil porque les vamos a decir una mentirilla Más bien es como una excusa Porque ellos la pueden rebrujar O nosotros Y les van a decir esto Mira, pueden ver que todas las cartas están rebrujadas No estoy haciendo trampa Bla 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 Pero esta es una pequeña excusa para ver la última carta Que en este caso es el las de espadas Así que ellos la pueden rebrujar Bla 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 Les dicen, mira, están todas rebrujadas No estoy haciendo trampa Bla 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 Y aquí ya vieron que la última carta es el 8 de espadas En este punto en adelante Lo único que deben de tener en mente es 8 de espadas, 8 de espadas, 8 de espadas Ya verán por qué Simplemente ya nomás le van a decir a la persona Que tome una carta No importa cuál Puede ser cualquiera Ellos la agarran Ellos la van a ver La van a enseñar a quien ellos quieran Ustedes nunca van a saber cuál es Para este caso Si vamos a ver la que es el rey de trébol Entonces ellos la van a ver Ustedes no van a tener la menor idea Ya nomás le van a pedir Que ponga la carta encima Y le van a decir que corte la baraja Puede ser más arriba Más abajo En medio Donde ellos quieran Entonces ellos van a cortar la baraja En este punto Cuando ellos terminen de cortar la baraja Ustedes ya saben que la última carta Es el 8 de espadas Que obviamente cuando completen el corte El 8 de espadas va a estar arriba De la carta que ellos escogieron Así que si ellos la pueden cortar otra vez No importa Y otra vez No importa Ustedes en mente nomás tienen el 8 de espadas 8 de espadas Porque cuando hagan esto Cuando las pongan en la mesa así Lo único que deben de hacer ya Es ver y ubicar el 8 de espadas Que está ¿Dónde está el 8 de espadas? En la neta Va Sí, desapareció Ya ni yo la encuentro Mira nomás Ya no está Aquí está Entonces aquí está el 8 de espadas Y obviamente la carta que ellos escogieron Aquí está Que es el rey de trébol Y este es el truco Simplemente se deben de acordar la carta Que vieron de reojo al final Cuando ellos pongan la carta Y completan el corte Simplemente deben de ubicar su carta Y al lado de esa carta Va a estar la carta de ellos Seguen medio rebrujada Blah, blah, blah Espero les haya gustado este pequeño truquillo No olviden suscribirse en YouTube, en Facebook Compartir el video Denle like Y nos vemos en el siguiente episodio de Chatea TV Chida